¿Qué es el diseño de producción? Cuando llego a Patagonic y hay que empezar a diseñarlo sobre todo, presupuestarlo, pensarlo y les voy a contar al menos de mi forma de ver o cómo es mi metodología o en qué me apoyo y contarles, esperemos que nos alcance el tiempo, tres casos que me gustaría mostrarles o contarles lo que me pasó. Y, bueno, y graficarlo sobre todo y después, bueno, si hay, me gustaría que me puedan hacer preguntas, si hay alguna duda de algo y, bueno, cuál es la expectativa también de ustedes sobre esta pequeña charla. Pero, bueno, yo como el diseño de producción de una película, bueno, lo primero puntualmente define lo que va a ser el presupuesto de la película y, sobre todo, ese presupuesto, si es viable o no. Entonces uno puede realmente empezar a dimensionar en qué proyecto o película se encuentra. Y la verdad que sea grande, chica la película o mediana, siempre pensar una película tiene sus dificultades, por más que sea, no sé por ahí es un cliché, pero siempre son desafíos nuevos que uno hace. Y siempre nos encontramos normalmente con los mismos problemas similares, siempre, por más que sea grande, nunca alcanza la plata o el tiempo, o si es chica el pasa lo mismo, o hay un problema con fechas, actores. Entonces, empezamos a jugar un poco con un montón de variables, donde tenemos que encontrar el mejor diseño de producción posible para reunir, bueno, que sea viable la película y se haga. Que es también una forma de, que a veces, algún, siempre a veces está la plata o no está la plata, pero sí está el actor. Entonces, o no está escrito el guión, o no está la primera versión del guión y no estamos listos para filmar, pero salimos a filmar porque está el actor. Entonces, a veces uno empieza a definir ese diseño, el presupuesto y las condiciones que uno va a hacer. Bueno. Acá les voy a, yo cuando arranco una película, me voy a basar en, o les voy a contar al menos mis primeras herramientas o pilares de cuando empiezo a diseñar y a presupuestar una película. En primer caso, bueno, voy a, el guión como herramienta fundamental, es, es bueno, obviamente que es, es la base y hacer un desglose de ese guión, es un desglose que lo, directamente lo, lo hago, participo en eso, porque es mi forma de ingresar a la, a la película. Desglosando el guión, hacerlo uno, en este caso lo hago, no es que lo encaro o le digo a una asistente de dirección que lo haga, es una forma mía de incorporar la película, acercarme a la película y qué tipo de película tengo. Después, lo que hago es un plan de rodaje también, donde empiezo a visualizar o a cuantificar en cuántas semanas o cuánto tiempo puedo hacer esta película según este guión que recibo, cuántas páginas tiene este guión, cuántas páginas puedo filmar por día, cuántas locaciones tengo. Y luego empiezo a visualizar, si hay un decorado principal, si hay actores, bueno, cuántos días de rodaje tiene cada actor, si este plan tiene, si, nada, está bien de coberturas, si es, si la película es, tiene muchos exteriores, muchos interiores, si tengo semanas nocturnas, diurnas, cuántas, en cuántas horas voy a preparar estas jornadas de filmación, si son 8 horas 45, si son 11, si son 10 horas, cuánto, empiezo a dimensionar, porque una vez se pone un parámetro como esta película, la tengo que hacer en 7 semanas, es viable hacerla en 7 semanas, la puedo hacer en 6, la puedo hacer en 8, obviamente que eso va a defender un poco el dinero que está, que se puede hacer, pero al principio lo primero que hago es ver qué guión tengo, este está el guión, son estas las páginas, este es mi primer ejercicio que hago, es presupuesto y diseño el guión que hay. Después habrá ejercicios posteriores de ver cuánto sale esto, qué se puede hacer, si tengo que ir a revisar el guión, si está largo, está gordo, qué se puede hacer. Bueno, esas son siempre cosas que uno, mientras más se va acercando al guión y va incorporando ideas, voy a ir ajustando, y eso depende de las necesidades del director o del productor que quiera hacer la inversión y la viabilidad, la idea es salir adelante y hacer la película. Otro punto que no puedo estar ajeno es armar un diseño de un cronograma de trabajo, que es en qué momento voy a hacer la película, cuál va a ser mi objetivo, a dónde quiero ir, cuándo la quiero estrenar o cuándo la quiero, a dónde quiero ir, quiero ir a un festival, estoy apuntando hacia dónde voy. Y también eso es como una forma o un parámetro donde empiezo a diseñar el cronograma, ahí voy a decir esta película cuántas semanas de preproducción tiene, si voy a hacer una preprede de la película, cuánto de postproducción va a tener la película, cuántas semanas, empiezo a dimensionar el cronograma de trabajo y también, bueno, a veces pautan este cronograma, lo puede pautar, bueno, como siempre, bueno, las fechas de un actor o la estación que tiene que suceder la película, también puede, por ejemplo, bueno, un plan de rodaje también te lo puede definir si hay un menor protagonista en la película o si uno de esos personajes tiene bastante incidencia en la película o mucha cantidad de días, eso me puede decir cómo tengo que, bueno, ese plan de rodaje de cuántas horas son, bueno, hoy la verdad que, por más que se los vuelvo a repetir, no se los vuelvo a repetir, lo traigo acá, la verdad que filmar hoy con menores es muy complejo, no hay que sacarle la importancia a eso, uno cree que lo puede hacer, la verdad que hay que prestarle mucha atención a todo eso porque te puede atar de manos bastante, porque los chicos normalmente no pueden faltar a su actividad escolar, o sea que te puede definir una búsqueda, si el menor va a una escolaridad o dos, ya empieza a filtrar el casting, ya no tienen que ir a doble escolaridad los nenes, en provincia no dejan faltar a los nenes, que está bien, me parece que es algo que controlan a la productora y a los padres en el Ministerio de Trabajo, pero eso te puede definir un plan de rodaje, que tengas que filmar ocho horas y entonces de seis semanas que vos tenías pensado vas a terminar filmando ocho, y la verdad que hoy más o menos una película, una película, una película estándar, es mucho dinero, son grandes cifras que obviamente que ahí empieza a definir si me alcanza o no me alcanza, pero definir bien qué condimentos tiene tanto un actor por sus tiempos y sus fechas, te pueden definir un plan de rodaje o un cronograma de trabajo, y un nene, un niño, un menor, con mucho, más allá que hay que hacer todo un tema de papelerío, pero te podés atar de manos y tenés que ser bien conocedor de todos los parámetros, al menos en Capital y en Provincia de Buenos Aires, y también si te vas al interior del país también tenés que asesorarte porque puede ser, y las multas son, más allá de las multas si es económica o no, pero puede haber otro tipo de problemas a tu actividad como empresa productora. Después, otra cosa que uno no puede, yo acá pongo, bueno, no se puede estar ajeno a, en qué, por ejemplo, en qué situación social, económica y política se está viviendo en la, donde vos querés filmar la película o diseñar la película. Nosotros, bueno, estamos acostumbrados, es un país inflacionario, hoy te lleva este guión, lo querés filmar en abril del año que viene, tenés que considerar en tu presupuesto diseño de producción, que el año que viene seguramente SICA, sindicatos, actores, UTEP, SADEM, SADAIC, todos tienen tarifas que van a ser, va a haber paritarias, no sé qué va a suceder el año que viene, pero siempre uno se siente a hablar, en marzo normalmente, con estas, bueno, SICA tiene actualización hoy a marzo del 30 de marzo, cambio, cambia la escala, entonces uno tiene que, de alguna forma, no puede no estar ajeno a la situación económica, en este caso estamos acá por filmar, bueno, y político y social, en qué momento, o, bueno, por ejemplo, ya más, estando en el día a día, bueno, si hay un paro o no paro, o sea, hay piquetes, bueno, si uno, qué es lo que pasa, ya más que nada ya es la producción en sí, no puede estar ajeno a esas cosas, también no puede estar ajeno a los valores del mercado, digo, hay, como recién nombré, los valores del mercado, tanto en los servicios, tiene que estar actualizado para empezar a, también a hacer ejercicios presupuestarios, qué, cuánto me sale una semana de camiones, por decir algo, de transportación, porque son cosas que después todo eso, uno piensa que, bueno, acá me conviene por ahí buscar una locación que pueda estar una semana y que pueda ser, si puedo pensar en buscar, estar en una semana y evitarme camiones, entonces yo más o menos, si tengo que usar seis o cinco camiones, son cien mil pesos, ¿dónde lo pongo? ¿Lo pongo en la imagen de la película o no? Pues toda la transportación, mover, tú, un equipamiento, uno quiere lo más que tratar de poner que en la película esté la plata en la pantalla, que después es lo que define nuestro, lo que se ve, y entonces, bueno, uno tiene que estar, saber cuánto me ahorro de un lado o del otro para tener los valores del mercado, lo que me sale, diferentes servicios y lo mismo, lo que son los mínimos de los salarios de SICA, de actores, estar siempre actualizado para entender qué le puedo decir o con qué criterio hablarle a los directores después, después en un momento, qué es lo que me conviene hacer con la plata, porque bueno, por ahí el director pide cosas que no sabe, entonces uno tiene que conocer y saber los valores del mercado, estar bien actualizado y hacer ejercicios. Después, también no puede estar ajeno a las particulares diarias de ejemplos en un diseño de producción, también un plan de rodaje, la verdad que filmar, que si te caen las fechas en Semana Santa o veo un feriado, bueno, hoy la verdad que casi todos los meses nos caen estos feriados en filmación, ya es muy común y muy normal, entonces, bueno, ver qué decisiones tomar sobre eso, si lo filmo o no lo filmo, cuántos días tengo, cómo empiezo a cranear realmente porque hoy filmar un feriado o un sábado distinto es adicional. No puedo estar ajeno al entorno donde va a suceder el rodaje, si voy a ir a filmar una semana de rodaje en la playa, no es lo mismo que estar filmando a 20 kilómetros o a 10 kilómetros en Capital, hay que, bueno, no estar ajeno al entorno, a los accesos, si filmo, no sé, bueno, en una ruta o alejado, no es lo mismo filmar una ruta que filmar dentro de un bar, es como que tengo que siempre mirar un poco más de lo que dice el papel. Pero bueno, después. También algo que yo hago cuando empiezo un proyecto nuevo, miro un poco hacia atrás, miro los ejercicios, en realidad el presupuesto no, empiezo a ver los costos, de la película anterior, veo en qué se gastó la plata, cómo se gastó, hago una autocrítica de mi trabajo anterior, que también eso lo puedo aplicar a mi nuevo trabajo, saco conclusiones, que es algo que uno lo debería hacer para capitalizarse en el próximo y, bueno, asumir esas experiencias nuevas que va a suceder en el próximo, siempre tratemos de revisar lo anterior para poder aplicarlo, siempre, no, es lo que yo hago, que ver al menos en qué se gastó la plata, cómo se gastó y por qué se gastó de esta forma, y a ver si yo con eso puedo revisarlo o no, y fundamentalmente que esto es la variable de cualquier película, que es lo que más me hace un poco pensar y que es lo que tiene lo más dificultoso, creo yo, que es hacerse todas las preguntas de la película, y las más difíciles, las más ingenuas, las más tontas, porque nuestro trabajo sobre todo es, yo creo que el trabajo de pensar y la producción es preguntarse todo, hacerse todas las preguntas y siempre nosotros estamos pensando la jugada siguiente, siempre tenemos que estar viendo la próxima jugada y creo que ahí está un poco una de las claves, bueno, más allá de que todas son pilares, como yo les digo, un guión, un desglose, un plan, saber un cronograma, no estar ajeno, como ya dije, hacer conclusiones, pero hacerse las preguntas es como algo, bueno, es algo que a mí me da confianza de alguna forma de encargar un proyecto, más seguridad, por más que todas las películas tengan su desafío, y sabemos que no vamos a poder controlar todo, pero de alguna forma, mientras más conozco el diseño y la película, los imprevistos o eventuales se van a, creo que se van a disminuir, también uno no puede hacer todo bien en un papel, porque después, bueno, uno lo va haciendo, y también es muy importante en esto, hacerse las preguntas, es también investigar qué tipo de película uno va a hacer, tener charlas con el director, poder tener esa, si ya el director existe o no está el director en la película, depende, a veces el director está antes o a veces no está el director todavía, cuando uno lo empieza a diseñar, tener charlas con el director, qué tipo de película quiere hacer, cómo la va a registrar, para también empezar a terminar el diseño, uno tiene una idea, tiene una base, que es la que arma, es un primer presupuesto, una viabilidad, y después, bueno, por ahí posiblemente cuando se van integrando las personas, normalmente el director casi siempre está ya en ese proceso, o está ahí, o es una de las primeras personas que aparece, nada, empieza a trabajar con él y hablar con él, y también a un ir y vuelta, un intercambio de cómo uno pensó una cosa, el otro, y ahí empezás a ajustar este diseño de producción y te ayuda a, de alguna forma, a terminar y a diseñar este presupuesto, que también es bueno que los directores conozcan de los números, no tanto invadirlo de una forma, pero participarlo, porque eso también te hace gastar el dinero con una conciencia y que también sepa que sus pedidos por ahí son. Nada, pidió, no, me gustaría ensayar con todo, con todo el mundo, con todos los bolos, con todo, y nada, y ensayar con todo esto vale tanta plata, y por ahí el ensayo, para él el ensayo es charlar, conocerlo, decirle tres cositas, y por ahí eso es, ese ensayo para el sindicato de actores, es un día de trabajo, un bolo, y que después si ese actor viene dos días más, o tres días más, ya se convierte en un bolo mayor, y vos, tu, 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 empezás, y de repente gastaste una plata, porque él quería darle la mano al actor, que quiere ensayar con todos, y te gastaste una plata que no tiene, eso es como un ejemplo, pero hay que tener como un buen diálogo ahí, que también te ayuda, y también es una forma también de trabajar y de traerlo, y lo mismo con las cabezas de equipo, con el director de arte, con el fotógrafo, qué es lo que quieren hacer, y uno empieza a terminar y vaya a ir ajustando este diseño, que más allá que ya está de alguna forma en un primer ejercicio presupuestario que hiciste, que ya es viable de hacer la película, lo vas ajustando con estos jugadores que son importantes para definir y consensuar este diseño de producción. Pero bueno, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, siguiendo con este mundo de... Hola, hola. Opa, hola. No, te hago una pregunta. Ah, yo digo, yo dije saco. En el plan de rodaje, ¿hasta dónde y cuál es la metodología de la influencia del director que tiene su plan de desarrollo de los personajes y de importancia de las escenas y todo lo demás? ¿Y hasta dónde vos permitís o cómo es el trabajo? ¿Lo haces vos solo el plan de rodaje o trabaja un asistente que es casi un alter ego del director o lo haces con el director también? No, bueno, primero hago un plan de rodaje para empezar a visualizar una cierta viabilidad que al menos empezar a armar bloques que sean posibles las jornadas o que tengan una coherencia de rodaje en una cantidad de días o semanas y días también. Pues yo a veces digo días porque empiezan a jugar esto lo que les decía a los feriados o a veces te conviene por ahí filmar seis semanas y un día, haces 31 jornadas. Uno le ve una viabilidad a cada jornada. Después viene el trabajo con el asistente y con el director y es lo que ahí hago. Y mire, este es mi plan de rodaje. ¿Estamos bien la cantidad de días? Lo vemos, lo conversamos, lo discutimos. Me puede decir, ¿sabés qué? Para esta escena necesito dos días. Entonces empezamos a ver y acomodar alguna que otra situación. Bueno, me ha pasado ahora con Wino, que vamos a filmar en enero una película con Wino Grad. Y viendo, también es con niños, con menores, con chicos. Y consensuamos de por ahí hacer la película. Normalmente siempre filmamos seis o siete semanas. Bueno, ya cada vez se acorta más las semanas, pero consensuamos de filmar siete semanas de ocho horas cuarenta y cinco, porque tenemos menores. Entonces ahí hubo una integración de Wino Grad de decirme, no, hagamos esto. ¿Por qué no tenemos seis semanas y dos días? Hacemos un trabajo y le damos más tiempo. Pero hay un proceso, hay un trabajo que, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, una sugerencia del director en un primer diseño que fue hacer una película en seis semanas desde el lado de la productora, conversamos y terminamos decidiendo filmar siete semanas para darle un poquito más de plan a él y también, como al tener que trabajamos con menores, hacer unas jornadas más cortas. Vamos a filmar tres semanas de once horas y cuatro semanas de ocho horas cuarenta y cinco, para decirlo de alguna forma. Pero ahí siempre, no es que somos de imponernos a un esquema, creemos también en el diseño cuando lo hacemos, en los tiempos que creemos que lo podemos hacer de, digo, es coherente el plan, más allá de que uno ponga y saca y agregue cosas, pero normalmente lo consensuamos con el director y después, bueno, lo acatamos. La verdad que trabajamos de esa forma. Pero creo que debe ser así siempre. Sí. Y no conviene tener un guión técnico, digamos, o que vos lo solicites ya que tenés los planos y en el caso de usar grúa... No, a veces, esto yo te hablo en la primera, en la soledad, en lo que al principio uno está en la soledad de agarrar un guión, por ahí todavía no está el director, o sí está el director, y empieza a hacer un primer ejercicio presupuestario, un primer diseño. Está en la soledad. Ahora, si hay ya un guión técnico, o hay, muchas veces uno dice, bueno, ¿por qué esta escena no la... no hacemos un guión técnico o un storyboard? Porque requiere, no sé, digo, hay, depende, bueno, hay que leer una escena, que graficarla, pero la verdad que para mí es como siempre... Uno nunca sabe, más allá que esté este guión técnico, que siempre es bueno tenerlo, y por más que haya un storyboard, uno trabaja para un encuadre, que después no sabés lo que se va a ver, porque depende del lente que uno pone, terminás por ahí mandando a hacer unos zapatos que nunca los vas a ver, y después el plano, usás un 65 toda la película, y vos decís, ¿dónde puse la plata? No se ve el arte, no se ve el vestuario. Muchas veces no, no... Eso es una autocrítica que creo que es muy difícil de hoy de ver, porque encima después vas a la sala de edición y tirás escenas, días de rodajes y demás. Pero bueno, pasa mucho, no digo que se filme el corte final, pero bueno, eso fue parte un poco de este trabajo que hacés con el guión, y la verdad que las películas tienen hoy un guión de 90 páginas, y bueno, podés filmar 6 semanas hasta ahí. Si ya te viene de 110 y querés filmarla en 6 semanas, es algo que... Y también yo digo, si por ahí venís con 110 páginas de guión, tenés que pensar, digo, ¿cuántas horas? Vos en tu lectura, ¿cuánto va a durar esta película? ¿Dos horas, dos horas y media? ¿Quiero una película de dos horas y media? Bueno, ahí ya es una discusión con el director, depende del perfil de película que uno quiera hacer, ¿no? Si es una película más de autor o más de la productora. Salirás con un guión de 120 páginas, y vas a tirar dos semanas de rodaje seguro. Eso es algo que... Va, es una opinión mía, ¿eh? Pero depende qué película uno va a hacer. Pero bueno, Idealmente, si vos tenés esa herramienta, el guión técnico, para precisar números y tomar decisiones y hacer un storyboard, es sumamente válido. Es la verdad que hay que ponerle hincapié a eso, porque eso te va a ayudar a tomar decisiones y a precisar más los números y las necesidades. ¿O qué se va a ver? Pues la verdad que es eso. ¿Qué se va a ver? ¿Qué se va a terminar viendo? Después que vaya a la sala de montaje y no funciona la escena, bueno, es otra cosa. Pero al menos es bueno. Sí, total. ¿Algo más? ¿Tú? Bueno, vamos a hablar un poquito de volei. ¿Conocen la película? Más o menos. Bueno, volei es una película que en enero del 2014 estamos por, en Patagonia estamos por, empezando a preparar Sin Hijos, que es una película que filmamos en el 2015. Y se nos postergó por Diego Peretti, que no podía, las fechas, no sé qué le, se nos postergó el proyecto y la verdad que nos habíamos quedado sin una película, financieramente estaba la caja para hacer una película, la verdad que necesitamos una película y siempre con Martín Pirojansky había una idea de hacer algo con él o como actor o como director y bueno, tenía este guión. Tenía este guión que estaba en... Tenía ya una versión escrita o una segunda versión, la tenía pensada hacerla en una casa de un amigo, como un amigo productor, una casa en El Tigre. Tenía ya hablado o había participado de este guión con Violeta Urtiberea y con Inés Efron, o sea que seis de estos personajes ya estaban, tres digo, él y las dos chicas faltaban, ya teníamos como la casa ya estaba, estaba el guión, estaban las ganas. Era una película de una escala para Patagonia chica, era una película de una escala mediana, que era una inversión con un riesgo poco, con riesgo poco. Entonces había como una... Había muchos ingredientes que eran muy interesantes de hacer una película, bueno, se nos había corrido hacer esta película de Sin Hijos, teníamos la necesidad de hacer una película, Martín nos interesaba como director, la película de la Chic era una inversión pequeña, era arriesgar sobre un director también nuevo, pero bueno, con mucho talento y condiciones, todo era muy auspicioso. Todo esto fue enero, entre que la disolución de la película que se nos cayó, o se nos postergó, bueno, febrero, ahí arrancamos a una presupuestación, ahí todo lo que tuvimos que hacer con todos estos pilares que les hablé anteriormente, hice una primera evaluación presupuestaria. Y yo había ido al Tigre, bueno, creo que todo el mundo fue al Tigre, o han conocido, han estado alguna vez en una casa en el Delta, la verdad que la película tenía esa dificultad, uno al principio como la ve, una casa, seis actores, toda la película es una casa y seis actores, cuatro semanas de rodaje, este era el, los titulares de la película, la verdad que sí es diseño de producción chiquito, 30 personas de técnicos, éramos, sí, 30 técnicos, 34 entre los técnicos y los actores, bajo presupuesto, película, la verdad que es sencilla, ¿o no? ¿Qué creen? Es la película soñada, va, para empezar a hacer una película, es un esquema, ¿o no? ¿Qué piensan? ¿Sí? Ok, ok. No, no, por ahí. Entonces, todo eso era, jugaba como a favor, y para mí la verdad que la película también, y a mí lo que me divertía, más allá de trabajar con Martín y bla, 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 decía, bueno, tenía un desafío de ir a filmar al Tigre, entonces me dice, nos juntamos, ché, acá tengo la casa, que es, ya tenés la casa, que es una, ya tenés la locación, que es un personaje, ya el Tigre va a ser un personaje más, sería el séptimo personaje de, de esta historia, tenés a tres actores, te faltan buscar a tres, ya estás, las llaves de una producción, la locación principal la tenés, la mitad de los actores ya los tenés, estás medio, ya venís bastante bien encarado para la confección de la película, ¿no? O sea, para tu preparación, tu pre-pre ya está bastante sólida. ¿Dónde queda la casa? Y la casa queda en el, a una hora, sí, en la segunda sección, cruzando el Paraná, bueno, ahí, dije, esta, ah, mirá, entonces digo, y yo ya habíamos, habíamos puesto luz verde al proyecto, hicimos un presupuesto, y yo digo, bueno, voy a, digo, todo esto fue muy, muy rápido, bueno, pero tengo que ir al Tigre, bueno, agarro, bueno, nos vamos al Tigre, y la casa quedaba, ahí, quedaba, acá es el puerto de frutos, o la salida del Tigre, hora, hora y media, lancha colectivo, y la famosa, ¿de qué lado del Paraná estás? Esa es la, cuando yo fui, me dijeron, no, pero el Paraná, bueno, y el Paraná, la verdad que es, es muy respetado, lo que no sé, yo la verdad, los isleños lo respetan mucho, porque no, podés cruzarlo, si está, si está, si está chivo, no lo podés cruzar, y bueno, todo esto era, teníamos, que llegar, con un equipo de filmación, llegar a, al, al puerto, y teníamos una hora y media de lancha colectivo, o una hora de lancha taxi, todos los días, si, y de vuelta tenías, claro, de acá, acá tenías una hora y pico, y después de, de, de Delta, tu casa, va, a un lugar cercano, dejarlos a la, a la gente en, en capital, 40 minutos, entonces la verdad que a mí ya la casa no me estaba gustando, tanto, porque era como, y tampoco la habíamos, la habíamos visualizado de esa forma, todo sucedió tan rápido, pero la casa era, entonces bueno, les voy a contar el viaje, y bueno, todo este viaje es, cuando salí, tardé dos horas y media en llegar hasta, la locación, que esta era la locación, que la casa es divina, no sé si se llega a ver algo, se ve bien, el guión estaba escrito con esta casa, todo esto que ven, era decorado, set, había situaciones acá, acá, adentro obviamente de la casa, eran, la casa era un living comedor, la cocina, living, tenía tres cuartos, que todos eran set, y un baño, que todo, todo la casa era set, y, me dicen, bueno, esto es los arroyos, el arroyo Durazno, que era donde quedaba la casa, y los alrededores, pero bueno, cuando vamos al tigre, vuelvo acá, te dicen, ojo que, se inunda, llueve, se inunda, y, yo digo, bueno, está toda la casa levantada, digo, donde, la verdad que me fui lleno de preguntas, me volví, porque estábamos a una hora y pico, y entonces digo, bueno, que, vos fijate, ya la película, seguía teniendo como, bajo presupuesto, y dijimos, bueno, nada, qué podemos hacer acá, y encima, te empezás a hacer, digo, es más, creo que se lo, quiero transmitir a ustedes, que, con este panorama, ustedes qué piensan, nos sirve la casa, ah, y otro detalle, una película se, hay diálogos, hay que grabar sonido, texto, digo, los diálogos de los personajes, techo de chapa, o sea que, llueve, llueve, qué hacemos, por más, y después, si se inundo, entonces, mientras nosotros cruzamos el Paraná, me decía, no, me hablaba la chica, la lancha, nos hablaban del Paraná, que era como, no, pero no cruces nunca el Paraná, después que llueve, que se inunda, corte de luz, aparte decíamos, al principio, esto era al principio, ¿no? Pocas luces, sin generador, pocas luces, así era la idea, éramos, pero bueno, entonces, que ustedes contó, este panorama, ¿cuáles serían las preguntas que yo me llevé, que, a ver, qué se les puede ocurrir a ustedes? ¿Dónde haces base? ¿Dónde hago base? Bien, gracias. Entonces, yo ya estaba, hacemos base, alquilamos un crucero, digo, porque acá estamos en el puerto, digo, no, pasó por la cabeza, ¿dónde hacemos base? Bueno, teníamos, que la verdad que no, no había, a 100 metros, había una, estaba la casita del casero, entonces, al casero, ¿qué tal, cómo te va? Venía a trabajar para la película, pero tenés que mudarte, lo mudamos al casero, y al menos hicimos, una pequeña base de, para dónde vestíamos, maquillábamos, al elenco, tener como, porque decíamos, ¿dónde vamos a maquillar en el hotel? Necesitamos tener algo, cercanamente a la locación, vestuario, maquillaje, y después, bueno, hicimos un relevamiento de la zona, dijimos, ¿qué hacemos? ¿El catering? ¿Qué nos conviene? ¿Comer acá en el piso? ¿Qué piensan? Si llueve, claro, tengo un problema, necesito tener un refugio. Bueno, la verdad que ahí, no nos queda otra, que tener una lancha colectiva, con nosotros, para movernos, y nos perdimos, la verdad que todos los días, media hora, en trasladarnos del hotel, diez minutos, porque encima no había algo, había casas cerca, no había hoteles, o, porque, otra pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué hago? ¿Voy y vuelvo todos los días? Tengo tres horas por día, el equipo técnico lo hace, es pelota. Entonces, ¿qué ejercicio tenés que hacer? ¿Cuántas horas extras son? ¿Cuánto de esas horas extras paga quedarme, pagar un hotel, ahí en zona, ¿no? Entonces, yo empecé a hacer ejercicios, obviamente, por ahí, tres horas extras son más baratas, que pagar una semana de hotel, perdí en, pero ganás en salud, digo, y también disminuir riesgos, él para nada, ¿no? Yo la verdad que tener, tener un equipo, un equipo de 30 personas embarcándose, todo el tiempo, también es un riesgo, por más que sea más barato, ¿se entiende? Que eso también uno lo tiene que visualizar, ¿no? Digo, ¿se entiende ese concepto? Bueno, otra conversación que tengo con el, ahí entra el fotógrafo a la película, yo, viste, dije, vamos a ir con, vamos con generador, sin generador, y vos qué luces, yo quiero tener un 12, un 12, un HD 12, toda la película, ¿de dónde? Así, que lo entendí, está buenísimo para tener, está perfecto, bueno, ¿dónde ponemos el generador? ¿dónde lo ponemos el generador? Esa era otra pregunta que teníamos, bueno, ahí, bueno, hablando, y el generador, al final, fue sobre el agua, sobre un arroyo, y tiramos, estaba sobre una balsa, y entonces, si el río subió o bajaba, siempre el generador quedaba en una superficie, estaba a 200 metros de la locación, y todo el cableado por arriba, hicimos todo un cableado para alimentar esta casa. Bueno, ¿qué otra pregunta me puedo hacer? Además de la base, que dónde... Perdón, estaba una pregunta, ¿nunca estuvo en la opción de cambiar de casa? Ay, bueno, ahí está, bueno, esa es una pregunta que... Muy bien, bueno, esa fue la... Yo llegué a Capital y dije, chicos, cambiemos de casa, estamos, es re lejos, ¿podemos filmar la película en el Tigre más cerca? ¿Qué me pasaba? No teníamos el tiempo. ¿En qué sentido? Ya estaba como... Había... Martín Piro tenía una... Ya había escrito... Estaba muy pensado, todas son en esta casa. Esta casa ya la ponía... Su amigo productor, era un socio productor que ponía la casa. Había que salir a pagar una casa nueva, a buscar una casa nueva y... Se podría haber hecho, pero necesitábamos filmar... Esto ya en febrero había que empezar a filmar lo antes posible porque en el guión esta historia sucede a fin de año tenía que haber, bueno, escenas... Había una escena dentro del agua y en el... Digo, bueno, maya, río, no nos podíamos ir tanto. Entonces dijimos, bueno, nos hicimos esa pregunta, pero bueno, la verdad que no... Fue como una... una decisión, buscamos algo, le dimos una búsqueda de dos semanas a ver si apareció otra opción cercana, no traccionó y nos empezamos a focalizar y a trabajar en función de esta casa, pero creo que, bueno, al final, definiendo y atando cabos, llegamos acá acá y hemos trabajado y la verdad que todo ese trabajo de preproducción, diseño al mismo tiempo, una vez que teníamos todos los elementos coordinados, tanto una clave fundamental de esto fue tener a los seis actores todo el tiempo. Eso fue como una clave fundamental. Tenés a los seis actores embarcados, todo el equipo técnico ahí, entonces vos podías, jugabas con el tiempo. Es más, hasta hacíamos cobertura de día soleado, necesitabas día soleado, salías afuera, necesitabas, a veces necesitabas el día nublado, salías afuera, no por lluvia nada más. Pero sí, esa fue una, creo que la primera pregunta que me hice, busqué en otra casa, ¿podemos filmar esta película en una casa, no sé, en Bellavista? Digo, en un... Pero bueno, también es verdad que el tigre era algo... como personaje estaba como bueno. Era, tenía como algo interesante. Otra pregunta que se pueden haber hecho. Está. Los seguros, te pregunto. Por irse a un lugar así como tan agresti, más difícil, también se disparan o se mantienen igual en medio a verás, digamos. A verás. Este fue, la verdad que, no sé si fue por algo, se le informó todo al seguro, sacamos una póliza integral, esas de cinematografía, que hay hoy seguros que dan una, armando una póliza para la interrupción cinematográfica, digo, si evalúan los riesgos y más que nada por ahí está la interrupción, ¿no? Si algún actor o, nada, se enferma o le pasa algo que pueda seguir filmando, va, pueda seguir filmando o no, pero se evaluó que estábamos en, acá en el Tigre, filmando, elegimos dónde íbamos a dejar la cámara, bueno, le informamos todo, se presentó un presupuesto y se hizo un average y se pagó esa póliza en eso. No, no, no tuvimos, lo que sí, últimamente estamos, bueno, con la gente de gran edad, ahí están, los mayores de edad estamos, ahí hay mucho más riesgo, es lo que nos pasó, pero, pero en este caso no hubo, no, no tuvimos alguna contingencia o pago de más, algo más grande por filmar en el Tigre, bueno. Bueno, ¿te quedó el tema de los baños? Claro, entonces dijimos, bueno, estaba, siempre surgió, pero son, aparte, es verdad que estaba, este día, te llevas un cocinero y comes ahí, te armás, viste, no, bueno, ahí encontramos un, a cinco minutos por lancha, un momento que entendimos que nos tenemos que embarcar, dijimos, bueno, el hotel va a quedar, acá, la locación estaba acá, la base de catering estaba acá, estos eran cinco minutos, dijimos, la verdad que también queríamos tener como un lugar, porque vos tenés que evaluar, si llueve, hace frío, teníamos filmación nocturna, la verdad que comer en la locación, no teníamos un refugio, tampoco podemos estar en una carpa, porque es lo que pasaba, si llegaba a subir el río y se inundaba, la carpa, teníamos que tener, entendimos eso, que había que embarcarse, que no estaba, no había nada, a pie que puedas, usar de base, y bueno, nada, entendimos que había que gastarse diez minutos por día, o veis, sí, no, cuarenta minutos eran, porque entre que subís a la gente, la llegada, bueno, bueno, ya empezamos, ahí, el último de cámara que se sentó, arranca el horario, pero bueno, son esas cosas después, bueno, y después acá, y acá teníamos, miren, acá sí asumimos un riesgo, esto sí lo asumí, que es lo que le digo del Paraná, el hotel estaba acá, cruzando el Paraná, acá teníamos otra opción de hotel, hotel, cabañas eran, pero, este hotel estaba, estaba mejor, estaba, estábamos, era un mismo hotel, estábamos todos juntos, era un lindo lugar, y las cabañas, y ahí por ahí, que no sé por qué me pasa, porque siempre desafié la naturaleza, de alguna forma, en la decisión, dije, bueno, prefiero, pues a veces pasaba que había neblina, y tampoco podías cruzar, no tenías que esperar que se baje la neblina, y por ahí el horario, había que, nos pasó una vez sola, pero no sé, pensaba que la gente iba a estar mejor acá, que, en cabañas repartidas, repartidas, porque bueno, el complejo estaba bien, pero, no tenía un espacio común, las cabañas eran, chiquitas, estaba bueno, pero, no sé, sentía que iba a ser mejor, esta opción, que, vamos a estar mejor acá, asumiendo, el Paraná, pero bueno, ahí, lo hicimos, bueno, y otra, hay otra pregunta, que a mí me, volviendo al, que a mí me gustaría, como ver algo, contarles, o qué resolvimos, el techo de chapa, que la verdad, que ahí dijimos, digo, mi pregunta es, ¿qué hacemos con, digo, acá no llueve, no podemos filmar con sonido, digo, ¿qué hacemos? ¿eh? Cubrirlo, no, no había plata, acá había, el arte era, el arte era, no había plata para, para nadie más, ni para ponerle, cambiarle, en un momento, lo primero que dijo el director de arte, no, vamos a pintar toda la, no, nada, pero no había, era como todo, y dijimos, ¿qué hacemos? le hacemos un tratamiento al techo, ¿cuánto sale? ¿qué hacemos? Yo digo, bueno, también estaba la inundación, ¿qué se me inunda? ¿qué hago? bueno, ahí, ¿filmo, no filmo? bueno, yo en el hotel, digo, construimos una habitación decorado, ¿me llevo un decorado para capital? no, ¿pero qué hago? ¿tengo todo acá? ¿o me hago un decorado en el hotel? no había plata para eso, entonces ahí dijimos, pará, 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 agárame, hagamos un plan de cobertura de lluvia, escenas que no tengan diálogos, y ahí armamos tres días, y dijimos, bueno, no era lo ideal, pero al menos teníamos una posibilidad de, teníamos un plancito de tres días para filmar si llueve, obviamente, después hay un tema climático, si llueve muchísimo, hay un problema técnico, no se puede, no se filmará, pero al menos podíamos seguir filmando, cuando llovía y teníamos escenitas dentro de la casa, dijimos, bueno, nuestro plan de cobertura era escenas sin diálogos, y ahí más o menos la sacamos adelante, y también hicimos un plan con esto de, obviamente que idealmente acá vos tenés, podés filmar cronológico, si tenés a todo el mundo, a todos los actores, a todos los técnicos, podés hacer algo más cronológico, obviamente no vas a, tenés escenas de noche, pero podés ayudarle al director a contar la película de alguna forma bastante, bueno, cronológica, hicimos un plan así, y también empezamos a desafectar espacios de la casa, para que la producción, todos los 25 que éramos, o los 30, el rack de video, la caja, los equipos, usamos la galería también en función, miramos siempre, filmamos para acá, y todos nuestros equipos estaban de este lado, bueno, ahí empezamos a hacer como un, una vez que desatamos todo eso, yo no, yo ya no tenía más nada que hacer, la verdad que ya el trabajo de la asistente dirección, con el, era la asistente dirección, con el fotógrafo, el jefe de producción, el director, decidían, qué filmar, cómo filmar, la verdad que eso fue como algo, fue una película chiquita de alguna forma, pero con una, con un diseño complejo de alguna forma, que una vez que lo fuimos desarmando, la verdad que fue, estuvo buenísima, digo, salía el sol, te ibas a filmar afuera, o ibas jugando un poco con el plan y, y nada, ya estaba, estaba todo ahí, sí, mucho off, el verde, el verde dice que es muy bueno, hoy se andaba bien, después, qué más, de voley, bueno, no, y después, bueno, a ver, el hotel, bueno, y ahí se ve un poquito, bueno, acá estaba la balsa del generador, bueno, y ahí mandábamos los cales, y acá estaba la casita del casero, que lo usamos de, que estaba bueno, hacer una base ahí, de elenco, maquillaje, vestuario, la verdad que no, ir al hotel, maquillados, y se vengan, después si tenés que cambiar de escena, cambio de vestuario, nada, armamos esa basecita, y ahí anduvimos, y salimos adelante, estuvo, estuvo, la verdad que bien, más allá de lo, de una vez que estás adentro de una casa, y tenés todo, y llegaste, pero bueno, desarmamos todo eso, estuvo, y la terminamos filmando, sí, veinti, no, veintidós días, no, sí, veintidós días fueron, o un poco más, veintidrés creo, pero bueno, bien, estamos bien de tiempo, aquí me quedan media hora, bueno, ¿alguna pregunta? Sí, lunes, exacto, hacíamos los lunes, salíamos los lunes, y nos volvíamos los viernes, a la noche, cuando terminamos de filmar, hacíamos eso, sábado y domingo, se descansaba, pero hacíamos ese diseño, cuatro noches en el Tigre, dormíamos, y ahí nos volvíamos. Hola, te querían preguntar, con respecto a Volley, sé que la postproducción de sonido, la hizo la productora de José Luis Díaz, ¿cierto? Y que tuvieron una situación bastante particular, con respecto al Volley, porque lo tuvieron que grabar en locación, sí, quería saber cómo surgió eso, esa decisión, que estaba considerada en el diseño. no estaba considerada, en el diseño, para nada, fue una sugerencia de José Luis, decir, ¿por qué no hacemos la Volley en la casa? Esto fue dos meses después de haber filmado, y bueno, nada, nos subimos a esa, a esa emoción de José Luis, agarramos, hablamos con el productor, bueno, el dueño de la casa, que era, bueno, productor, che, no te molesta, que vayan una semana, dos chicas, le hicimos una compra de, de supermercado grande, las chicas dormían, ando chicas, dormían ahí, en la casa, y durante el día grababan, grababan el Volley de la película, y bueno, nada, eso fue como una idea de José, y, no tuvo como, creo que tuvo un resultado, va, al menos le dimos un gusto, creo que él se fue muy contento, y tampoco fue un recurso, no, no fue un gasto grande, de, de hacer, y se pudo hacer, pero no estaba, no, no estaba pensado, fue una sugerencia de él, ya en postproducción, y lo hicimos así. ¿Y hacer los diálogos, no podían, porque lo que pasaba también, podía haber hecho? Sí, iban a, sí, doblar, sí, claro, sí, viste que, siempre, es como, uno trata de evitarlo, todos los directores, la verdad que, y tampoco somos, no, no estamos nosotros, todos preparados, desde los directores, los actores, a doblar las películas enteras, después de, de, de salir dos meses, hace dos meses, terminaste de filmar, ya estás en otra película, los actores, se tienen que, uno trata de evitarlo, a veces sí, por ahí decís, bueno, esta que vaya a doblaje, tirá los diálogos igual, después ves si los podés, pero, esa decisión tratamos de no hacerla, en este caso, o no decir, va a doblaje, eso como, pero sí, ese era el nuestro, nuestro, bueno, es que decimos el croma, es el croma de sonido, el doblaje, bueno, vamos a, bueno, vientos de agua, conocen la serie, sí, como no tenemos tiempo, yo quería mostrarles, un armadito, una recopilación, de seis minutos, de cinco minutos, de los primeros seis capítulos, bueno, bueno, Muy bien. Bueno, Vientos de Agua, miniserie de 13 capítulos, coproducción con España, en España, elenco internacional, vamos a decir que era una serie con tres unidades, una unidad que se filmaba en España, Asturias, Madrid y Asturias, digo esto porque el comienzo es en Asturias, el final es en Asturias y la mitad es en Madrid, esa es una unidad de rodaje encargada por la coproducción española y después venía la producción, las dos unidades que bueno, como cuenta la historia son dos épocas, bueno, dos lugares, la misma emoción, como dice acá el tagline. Bien, entonces, la verdad que fue como una serie totalmente estimulante cuando llegó, esto fue en el 2005, bueno, está creado por Juan Campanella y bueno, Juan Campanella era la única persona de toda la gente que hizo esta película que tenía experiencia de hacer televisión, pensar en televisión o cómo se hacía, él venía, bueno, ya trabajaba en Estados Unidos y quería replicar hacer este proyecto con toda gente de cine y bueno, y tratar de encontrar la escala, qué quiero decir con esto, que nosotros todos de alguna forma, bichos de cine filmamos tres páginas de guión por día, para decir alguna escala en un rodaje de 10, 11 horas, 3, 4 hoy por ahí, pero bueno, los capítulos estaban diseñados, eran guiones de 70 minutos y la idea era filmar 10 a nivel concepto, 10 jornadas por capítulo, 10 días, 6 la unidad del pasado, 3 la unidad del presente y un día era para la unidad de España, más o menos era el concepto de, o sea que había que firmar 7 páginas de guión por día esa sería como un poco la idea y la verdad que, y bueno, y todo esto era con la exigencia de hacer cine, cine con todo, bueno, toda la producción, con todo el detalle de, bueno, también de alguna forma de cómo uno trabaja, era bastante, sumamente estimulante, era un proyecto de mucha envergadura, pero bueno, había que resolverlo de esa forma y también tenía un condimento donde en el primer diseño, más o menos uno cuantificaba los 13 capítulos por 10, te dan 130 días, bueno, nos daban una razón de 15 semanas de rodaje, vamos a hablar de la parte argentina, 15 semanas de rodaje de la unidad del pasado y 10 semanas de rodaje de la unidad del presente. Entonces, voy a decir, bueno, ¿cómo las filmamos? ¿Filmamos las filmamos juntas, separadas, linealmente? Un director dirige una unidad, otro director dirige otra unidad, ¿ustedes qué creerían? ¿Qué sería lo ideal? ¿Qué si lo harían ustedes? Para no sé, o qué se les ocurre, no, no, ¿qué harían? ¿La filmamos todas juntas, separadas? Primero el pasado. Separada por, con el mismo director. Siempre un mismo director por capítulo, o no, o un director dirige un equipo. Había planteado siempre un mismo director por capítulo. Está muy bien, está muy bien. Y si se puede preservar la, digamos, en el tiempo del pasado la evolución dramática y en el tiempo del presente la evolución dramática, pero hubiera separado por lo menos por una semana cada unidad, digamos. Pero filmás todos los capítulos, el capítulo 1, pasado, presente, junto. No, 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 no. No, digo, linealmente, digo, semana, digo, 10 días, son dos semanas por capítulo. Sí. Para decir, bueno, lo filmás junto, todo pasado, después descansa todo el elenco, había un tema de elenco, no se arrepentían los elencos, también, ¿no? Eso también, porque el elenco del pasado es un elenco. Todo presente, todo pasado. Todo pasado y con un director. Sí, bueno, la verdad que hicimos algo así, digo, juntamos, obviamente que también hay un tema de contratación, no podíamos hacer, si no, si filmabas seis días, seis días el pasado, una semana, descansaba un equipo, el equipo, el elenco, hacías una contratación, lo vinculabas el doble a todo, más allá que había que entregar los capítulos en todo, siempre hay necesidades y cuestiones, pero bueno, había que armar un esquema donde las unidades convivan, digo, para que no se, la maquinaria de la unidad del pasado no se tiene y que los directores puedan saltar de unidades para que también haya una, a ver, vamos, estos son, bueno, acá abajo, bueno, al final fueron cuatro directores, Juan Campanella al principio no iba a dirigir, en un momento Campanella dijo, no puedo dirigir, me voy a filmar una película con no sé qué, nos tiró el bardo, armó todo y se quería ir, no, al final terminó dirigiendo un montón, no sé qué le pasó, postergó algo, Sebastián Pivoto dirigió tres, Bruno Estanero dirigió dos y Pablo Hernández uno, entonces lo que hicimos fue de alguna forma también no empezar las dos unidades juntas, porque tampoco, no, era, no por, por la verdad que era, había que empujar una unidad primero, que era mucho, eran dos equipos de trabajo, era como todas las, vamos a decir, las cabezas de equipo, la dirección de arte de la película era un solo director de arte, vestuario lo mismo, había un equipo de locaciones que atendía, vamos a decir, las dos necesidades, dos jefes de producción, uno para una unidad, otro para otra, un coordinador de dirección que manejaba los planes internos y un asistente de dirección de cada unidad, y después, bueno, pero sí había dos fotógrafos, una unidad del pasado y una unidad del presente, obviamente, coordinado con Juan Campanella definiendo el estilo del criterio, y Juan armó un diseño hacia los directores de cómo narrar, o cuál es el estilo narrativo de la serie. Que la verdad que, bueno, había que filmar siete páginas por guión por día, y bueno, encontramos una escala donde había, bueno, Juan decidió hacer, bueno, la película tenés mucha cámara en mano, y también muchas escenas resueltas con planos secuencias, tienen algunos cortes, pero no es todo un plano secuencia, pero está como filmada con bastante puesta en escena y agilidad para llegar a cumplir, habían que entregar 70 minutos, 66 algunos, es mucho para, para un programa de televisión, una serie, hoy las series, o son, creo que son 55, 50 minutos, 52, digo, las series, digo, esto era en 70, era como, no sé por qué, pero era mucho. Bueno, ahí algo nos, bueno, hicimos, entonces ahí lo que hacíamos, bueno, acá ya, acá arrancó la unidad del pasado, porque todo el capítulo 1 del pasado se filmó en Asturias, que es lo primero que vimos cuando este, se viene para Ernesto Alterio, el personaje, se viene para la Argentina. Entonces ahí vamos, armamos dos semanas primero del pasado, filmando casi capítulo 2 y 3, y ahí empezamos a saltar la unidad del presente, donde empezaban a convivir las dos unidades, y ahí iban los directores saltando de capítulo. Y en preproducción lo que trabajábamos, bueno, había un equipo de, bueno, cada equipo de producción tenía oficina y se iban preproduciendo los capítulos o las necesidades. Acá una, algo que no es recomendable, no teníamos todos los guiones, también es lo que a veces pasa, está la idea, está el proyecto, empezó, estaba la plata, había que hacerlo ahora, había una entrega, los tres seguidores no estaban escritos, había escrito seis, así arrancamos a producirla. Entonces eso también en el diseño no sabés cómo va a venir. Entonces, bueno, cómo la presupuestamos, cuánta plata, y la verdad que las, a ver, yo no, digo, cada serie tiene, pero normalmente una serie, si la empiezan ustedes a analizar, o no, no empiezan a analizar, por ahora cambió, digo, cómo presupuestarías una, haces un presupuesto, haces semanas y dividís arte, no sé, va a decir, presupuesto de arte dividido 13, por eso, digo, viste, cómo haces los, cómo le das el porcentaje a el promedio por capítulo, que es, es como, no, no, hacía ciegas teníamos que, entonces más o menos hicimos como una escala, bueno, le ponemos al capítulo 1 y 2 más plata, al 8, al del medio le ponés, levantás un poquito, ya el 3 al 7 es algo estándar, ya entraste en la serie, es como una forma, como una, al menos como para darte como una dimensión, ¿no? Y después por ahí al final le tirás un poquito, le das un poquito más de gas a lo último, si querés, digo, hablo como una idea, no digo que sea, es como por ahí ponés, al principio le ponés un poquito de, lo ven en la serie, por ahí los primeros capítulos son un poquito más para despertar y después empieza la plancha un poquito, ¿no? Y eso es como un esquema. Pero bueno, y después, ah, bueno, y mientras estaba terminando de filmar el pasado, fueron 15 semanas del pasado, 10 el presente y después se fue una unidad de España a Madrid a filmar una jornada, esa jornada que había por capítulo para filmar exteriores en Madrid, de la unidad del presente. Y bueno, y ahí, pero bueno, fue como una serie bastante grande, pero bueno, y al, pero bueno, ahora yo digo, más allá de, a ver, ¿cómo? ¿Alguna pregunta? Bueno, que quiero, y voy a, sí, ah, sí. ¿No habrían libros? O sea, no les convenía por locaciones, no se repetían las locaciones en distintos capítulos, entonces así te parecía mucho mal. Claro, ahí es, ahora lo que voy a hacer como la, la voy a responder con algo que les quiero contar de mi, que para mí fue la antiserie, la serie esta, cómo se pensó, digo, más allá que esté La Plata, digo, está buenísimo que haya sucedido, pero la única unidad que respetó, vamos a decir, la productividad de plantear una serie fue la unidad del presente. La unidad del presente había un decorado principal que al menos lo tenías desde el, que ve en el departamento donde está Eduardo Blanco, donde vive Eduardo Blanco en el presente, se repite, no sé, por semana por ahí filmabas, tres días por semanas ahí, después salías las locaciones. El pasado fue algo que no es coherente, digo, es una libertad creativa que está buenísima que haya sucedido. Digo, que la serie exista es espectacular, es una excepción, no creo que pueda haber, bueno, es más, digo, no hay una segunda parte o, no digo, no la califico si es buena o mala, digo, como fue pensada. Yo les voy a decir que en el pasado, el capítulo 1, 2 y 3 sucedió en los años 34, el 4 en el 36, el 5 en el 39, el 6 en el 41, en el 7 en el 45, 47, 51, hasta el 59. Entonces todo el tiempo estaba, toda esta unidad, la del pasado, la primera, iba saltando de época cada tres días, cada seis días. Y no respetaban, no hubo un, siempre estabas filmando, armando todo un despliegue en una locación, te ibas a otra locación al otro día y época. Hacer época, bueno, es otra cosa que no hay que decirle, bueno, esto lo hacemos así nomás, no. Es todo, la época es cómo fue el presupuesto pasado, cuánto gastaste, multiplicalo por el 50 más la inflación, no sé, tenés que hacer como, es mucha plata. Imagínense que uno entra, el extra, yo soy un extra acá. A mí me desnudan y me ponen todo nuevo. Todo, 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 todo. No hay nada que pueda reutilizar de cómo yo llegué a la locación. Y todo eso era tiempo. Entonces por eso digo, la antiserie, ¿por qué? Ahí vieron que había un viaje en una cubierta de un barco en uno de los capítulos. Bueno, se construyó este bar, esta cubierta, para filmar tres días de rodaje nada más. Eso es como, está buenísimo. Estaba escrito, no lo discutimos, no. Nosotros estamos acá haciendo esto, que este trabajo de hacer esta cubierta, no es que fueron tres días de rodaje nada más. Fueron dos meses de trabajo de diseñarlo, armarlo, preproducirlo, realizarlo, comprar las cosas, montarlo, ambientarlo. Hubo que alquilar un mes y medio antes un estudio para tres días de rodaje que vos decís, ¿por qué no filmaste una película en paralelo? Digo, no sé, hacías un corto, al menos. Lo digo como algo para que llegue a ser esto. Y así hay otros interiores que se filmó un comedor, tengo fotos, digo, no, no quise, pero digo, seis días de rodaje se construyó la cubierta de un barco, un comedor, unos pasillos, para seis días de rodaje nada más, para un capítulo solo, para 20 minutos de media hora, digo, de una serie, que fue mucho esfuerzo y nada, digo, así sucedía normalmente. Recién después en el capítulo 8 ya este personaje, nuestro Andrés del pasado, tenía su casa y no se mudó más recién ahí. Ahí nos sacaron un poquito. Pero fue como, por eso yo digo que fue como un, se entiende, le digo, está buenísimo que haya pasado, pero, y estaba la, no sé, estaba la plata, digo, había ganas de hacerla, se confió en el proyecto y sucedió. Pero bueno. Una pregunta. ¿Cuál era el motivo por el cual los directores pasaban del presente al futuro? Y no hacían todo un capítulo entero, o todo el presente, por ejemplo. Hubí que había, por ejemplo, Campa hacía un capítulo del pasado, después pasaba al presente. Porque los teníamos que pegar por, por, por lo que decía, por una unidad del elenco. No podíamos, todo el elenco del pasado era un elenco que teníamos que contratarlo de un, y también por diseño, también del equipo técnico, de armar dos unidades paralelas, era unos, a ver por ahí, a ver si te entendí bien, a ver, cómo, cómo sería, por qué Campa, para, creo que. No, por ahí, por ahí yo me, lo interpreté mal el cuadro. Bueno, pensé que Campa, por ejemplo, dirigía una unidad del pasado y después dirigía alguna del presente. ¿Es así? Sí, claro, porque cada día. ¿Por qué no, por ejemplo, no hacía él todo el pasado y otro director todo el presente? Porque, bueno, ahí está. Ok. Ese fue un primer planteo que le hicimos. Che, ¿por qué no hacemos dos directores, unidades, las totalmente independientes? Y Campa dijo, jamás. Fue como, no, que cómo van a ser las transiciones, quiere tener un director por capítulo. Fue como algo que no quiso negociar, entendía, obviamente, eso está, digo, es algo que fue una de las preguntas que nos hicimos, tal cual la estás haciendo, porque eso hubiese, de alguna forma, nada, era como toda una, eran dos unidades totalmente independientes, pero bueno, había un tema de cómo, nosotros decíamos, pero por qué en la tele se hace piso, van a exteriores, viste que el formato de tira, unos van a grabar, también no queríamos una tira, pero bueno, unos van a grabar dos directores ahí, por capítulos, por ahí en una tira, que conviven exteriores, interiores, hay transiciones, bueno. Pero acá eso no lo quiso, Juan no lo quiso transar. Y una cosa, una anécdota muy linda de esto, que había días que teníamos dos directores, que a la mañana filmábamos con un director y a la tarde venía otro, era algo, era muy lindo. Había el cambio, hacíamos los carteles. Estaba bueno, estaba bueno, pero así fue. ¿Alguien? Yo no quería hacer una pregunta, retomando la pregunta que hicieron por ahí, por el tipo de proyecto que era, siendo campanera el director, usando como más la estética del cine, por una impronta creativa, desde el lado de él era entendible. Sí, sí, sí. Que no quería que sea... Que no quería, claro, eso era... Que no es lo mismo que un capítulo de una tira de 150. Exactamente, pero bueno, era... Incómodo para vos, pero... Sí, bueno, no... Fue como adaptarse, fue como una primera, uno trata de ver cómo la empieza a pensar, y después era encontrarle... Una vez que visualicé su pedido, obviamente lo entendía, pero había algo que a mí no la estaba agarrando, hasta que después en un momento, no sé por qué, blup, sucedió esto de correrlas, que no arranquen las dos, que no hacer una primera u otra después por este tema del elenco, tampoco hacer como un rodaje... La verdad que era tener dos rodajes todo el tiempo, era como dos unidades, mucha gente, y bueno, y aparte, después estaba todo el mundo de la postproducción, que fue otro canal que había que... Y también estaba bueno ir cerrando capítulos, porque había que entregar, pero una vez que se encontró este esquema, ¿qué fue esto? Esto fue como lo macro, después hubo un plan interno, pero de cómo se iban... Cómo te ibas armando las preproducciones, y lo digo, preproduciendo los capítulos. Fue en digital, con la Sony de cassette, que todavía estaba en la de cassette, la Sony 900. Perdón, tengo entendido que eran 70 minutos. Y eso no es anticomercial, ¿dónde lo venden? Lo postaron previamente que eran 70 minutos. Y bueno, eso fue una... Bueno, eso es algo que hay que... Que no se... Que hicieron siempre eso, el canal, bueno, Telecinco era el productor grande, el mayoritario de alguna forma, y bueno, la primera emisión, presentaron los dos capítulos, en España mostraron el uno y el dos seguidos, y con un intervalo en el medio, fue una transmisión como de más de tres horas, claro, la gente... Pero sí, es mucho tiempo. ¿Tuvieron dificultades para venderlo después a otras...? No, hubo... No, de... Se vio, pero... A ver, la gente que la vio, que la conoció, la serie le gusta, pero no sé si hubo dificultad de... A ver, de venta, no, de exhibición tuvo, acá se vio, pero también fue justo, se estrenó en el Mundial, se corrió... ¿Se acuerdan que era el momento medio loco de cómo se corrían las grillas? Fue un momento que empezaba en la 9 y cuarto, ¿viste? Te puedo preguntar, ¿cuánto salió esta serie? En dólares. Sí, ahí... No, te lo voy a decir, en dólares. Creo que salieron 13 millones... No, para, perdón, 6 millones de dólares. ¿En qué año? 2005, creo que fueron más o menos 450.000 euros el capítulo. Ese es el promedio. Eso. ¿Qué pasó? ¿Está bien o no? ¿Qué dicen? 400... Pero hoy, hoy, hoy no sé cuánto está saliendo un capítulo de esto. No sé, HBO cuánto está hoy. ¿200? ¿200.000 dólares? ¿210, sí. ¿210? Un... Pero qué, un... ¿Cómo qué? ¿Lo que se está haciendo ahora, dicen? La miniserie que está... ¿210 compra el capítulo? ¿De producción? ¿No qué loco? Ok. Bueno, y qué será. Bueno, 2 millones de dólares... Ah, no está mal. Está barato. Es barato, digo... El dólar es una tira, de 120. Ok. Claro. Pero entonces, una serie son 2 millones y medio de dólares. Más o menos. ¿Qué son? ¿8 o 12? ¿13? La cosa es que antes ya tenía más de series de 100 por 13. Sí, bueno, eso es verdad. Sí, había más, había más. Es como vos decís, sí, 70 por 13. ¿Ves acá? ¿De el silio técnico, no? No. Ah, esto. Acá iba y se... No, bueno, hay una anécdota que yo, que me gusta, no es una huevada. Cuando nosotros fuimos un día a un set de filmación con la asistente dirección, que era el coordinador de los planes, que no, éramos de cine, supuestamente, de cine para estarle como un... Y nunca habíamos hecho 7 páginas de guión por día. Digo, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a Polka, estamos en Polka, ahí al lado. Vamos a un rodaje de Polka, dijimos. Vamos a un rodaje de Nisco. ¿Qué estaba? ¿Qué hace? Jorge, esto que el otro. Vamos ahí. No, vinimos acá a conocer cómo es la mecánica. Y de repente se escucha por Handy. Listo, vamos como estamos. Y ahí dijimos, ya está. Dijimos, el vamos como estamos nos quedó grabado. Y ahí dijimos, acá tenemos que... No, que la maquilladora, que le pinte las uñas al extra del fondo, no. Viste, empezamos a descartar... Bueno, pero lo metimos. Se metió, se metió, se metió. Bueno, no, a ver, en realidad, no sé, ¿qué les puedo decir de Fante Blanco? El aprendizaje, no, bueno. No, la verdad que filmar fue una reina experiencia, obviamente que más, la verdad que no, filmar en el barrio fue algo espectacular. Digo, digo, a muchos niveles de poder compartir con todos los vecinos. Obviamente que fue, a ver, uno dice, por ahí estrategia, no sé si... O porque convenió. La verdad que siempre fue una película que pensamos que meternos a... Que lo podés hacer en cualquier... Que si te vas a filmar a San Antonio de Areco, también vas a querer cruzar con la vecindad, que trabajen, que cooperen, que te ayuden, integrarlos a tu proyecto. Y bueno, esto fue, de la misma forma, fue esa un poco la clave. Creo que es lo que uno también lo hace. Digo, necesitábamos de la gente, que los extras de la película fueron ellos, los vecinos, los de seguridad fueron ellos. Nos abrieron las puertas, la verdad que la... Es más, bueno, nos han escrito una carta agradeciendo que no, digo, que todo lo... Nada, había como mucha gente que participó. Y bueno, la verdad que lo clave de acá, al menos ya desde la logística de alguna forma, la verdad que haber elegido Ciudad Oculta entre tantos barrios que hemos visto, fue como de logística fue la que andaba bien también. Porque este edificio, lo que nos hizo fue como... Acá hay una calle del barrio y acá está la avenida que no sé si se llega a ver. Si era, ¿cómo era Eva? No sé si era Eva Perón. Bueno, es una avenida que bueno, que ahí ingresábamos los camiones, acá armamos todo nuestro parking e ingreso al barrio. Y era como dentro de todo, entrábamos a la locación, vamos a decir, todo por acá. Que también era algo que estaba bueno tener como un ingreso al barrio y también usábamos esto como de base, el edificio abajo comíamos acá. Y después, bueno, todas las acciones sucedían en este radio del barrio. Toda la película se filmó ahí. Obviamente tenerlo en este caso a Ricardo Darín fue importante porque él la verdad que era como nace. Bueno, tienen un imaginario de Ricardo como es o creen como puede llegar a ser, un tipo muy carismático. Y la verdad que fue, se sacó fotos, habló con todo el barrio y nada, así nos quisieron siempre. Lo importante acá, acá lo que yo les traje de alguna forma de... Bueno, evidente que la lista de preguntas era inmensa que nos hacíamos. Pero una cosa que acá, en este caso, a mí me gusta hacer en este tipo de situaciones. Porque, viste, vos empezás a hablar con... Viste, esto es como una locación, por definición, es un lugar que te dejan filmar. ¿No? Esa es la definición de una locación. Pero no, esa locación no es que se dedica a esto. Y acá, todo es, viste, vos vas, tocas el timbre en una casa, dices, uy, dale, sí, bueno. Pero después, viste, el tipo se te puede dar vuelta, dice, no, váyanse todos. Y acá, más o menos, era mucho riesgo todos los días de rodaje. No por todo era... Siempre había anécdotas de que, bueno, estaban los chicos, ibas a preproducir. Estuvimos dos meses acá, entre preproducción y rodaje. Conviviendo acá, donde ponías un... Algo de arte, tenías que ver a alguien de seguridad de ellos. Ellos te decían, y acá, ¿cuánto necesitas? Diez. Viste, ¿por qué necesitabas uno? Pero... Claro, sí, 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 sí. Todos colaboraron, cobraron, trabajaron. Para el equipo de arte fueron extras y fue nuestra seguridad. O sea, nos hacían toda la seguridad del barrio. Pero bueno. Entonces lo que hicimos fue... Yo lo que quise hacer, cuando empezamos ya a acercarnos al rodaje, íbamos empezando de a poco. Primero iba el director, alguien de locaciones, con locaciones, arte, éramos dos, tres, cuatro. Y un día dijimos, ¿por qué no llevamos una cámara? Para que ya empiecen a ver lo que somos. Entonces lo que yo llamo, digo, bueno, hagamos una... Digo, hagamos... Tenemos que hacer una prueba. Bueno, hagamos una prueba. Fuimos, empezamos a ir ya a la verdad. Ya éramos 20, lo llevamos a Ricardo. Para que realmente empiecen a ver. Yo lo llamo esto como, no sé, no es que fue un simulacro. Pero quisimos hacer algo que ellos ya empiecen a entender que es un equipo, es gente. Y bueno, ahí de a poquito fuimos ingresando y mostrándoles cómo hacíamos las cosas. Y bueno, ahí la verdad que fue un lujo filmar acá. Un lujo, digo, fue muy gratificante. Creo que todos los que pasamos por esta experiencia la sentimos como algo especial y única. Más allá que, bueno, es una película muy difícil de filmar. Pablo Traspero es algo espectacular de su capacidad y su capacidad de trabajo que también de cambio. Trabajo y cambio. Todo el tiempo está trabajando y ese trabajo lo hace cambiar de idea. Entonces vos trabajás con cuatro opciones. Como un menú de cuatro opciones todos los días. Entonces estás ahí, ¿viste? Así. Pero la verdad que fue algo espectacular. Y también una decisión que acá tomamos. Obviamente uno que dice, vos tenés esta película, ¿qué hacés? Tengo que filmar el 70% en Ciudad Oculta. Ahora, ¿qué se les puede ocurrir? Obviamente pensemos que tendremos la plata. Por más que no la tengamos ahora, fantaseamos un poco. ¿Qué dirían ustedes por default? O si les sale algo de... ¿Qué dicen? Algo interior. Bueno, bien, eso es una buena, obviamente. O decir, bueno, construyo un poco. No sé, me voy a otro barrio. ¿Hace falta ir a un barrio de estos? ¿O puedo construir una calle con...? Bueno, ponía que uno la fantasma... Pero no estaba esa posibilidad. Sí, sí, por eso. Había, le sacabas como... No estaba pensada así, pero... Pero bueno, hay una cosa que, como dijo ella, que... Che, y si hacemos... Tenemos 20, 25 días de rodaje en el plan. Filmamos nueve semanas, son 45, 25 eran acá. Sí, 25 o 30. ¿Viste? Y todos los días en un riesgo. Porque... Filmamos una... Digo, ibas y había... No nos pasó nada a nosotros, pero entre los vecinos había cosas, pasaban cosas, había... Se escuchaban disparos. Un actor que trabajó con nosotros, el otro día no vino a filmar porque lo cuchillaron en el barrio de al lado. ¿Viste? Vivíamos con eso. Estaba... Estaba el barrio dando vuelta. Entonces dijimos, no sé, saquémosle... Saquémosle algo de días. Y bueno, nada, sí, hicimos... Estos... Estos... Estudio. Te digo, si sacamos... El sector donde ellos viven... Digo, saquemos al menos... Está bien. ¿Cuánta plata es? Pero bueno, gano al menos 6, 7 días de salud. Digo, un poco en el buen... Porque era un evento de riesgo. Vos estás 30... Digo... Era como... Entonces está bien, era algo... Pero en este caso sí es buena hacer ese ejercicio. Y bueno, no lo tenía previsto. O lo puedo hacer. ¿Cómo lo acomodo? ¿Cómo le puedo sacarle... Disminuir el riesgo? No, bueno. Y la verdad que terminamos definiendo esto. Esto lo hicimos en decorado. Lo que se ve acá... Esto es un backlight. No es croma. Esto es backlight. Es un... Bueno, es una foto... Puesta ahí. De fondo. La verdad que... Tuvo un buen resultado. No sé si la recuerdan en la película. Pero... Creo que está integrado esto al barrio. Había uno de noche y otro de día. También el fotógrafo lo iluminaba. Bueno.